Lo que estás viendo es el anfibio más grande que existe, y me refiero a la salamandra gigante china, el cual llega a medir cerca de 2 metros de longitud, incluida su cola. Vive en zonas montañosas y con ríos, donde suele ser el depredador principal de anfibios, cangrejos y peces. Es una especie nocturna que debido a sus ojos pequeños, tiene una mala visión, por lo que se basa principalmente en el olfato y el tacto para localizar a su presa, un animalito que puede llegar a pesar hasta 60 kilos. ¡Increíble! Aparentemente ya llegaron los extraterrestres. ¡Mentira! Se trata de un gusano nemertino, y lo que está haciendo es expulsar una baba de color blanco ramificada, y lo realiza cuando se siente amenazado o para cazar a sus presas, ya que es un gusano carnívoro. Posee un órgano denominado probóside, con el cual expulsa esta pegajosa baba. Los nemertinos son unos gusanos marinos de cuerpo plano y alargado, que miden menos de 20 centímetros de largo, aunque otras especies alcanzan los 50 metros. ¡Increíble! Este es el verdadero duro de matar del África y me refiero al tejón de miel, catalogado como el animal más valiente del mundo, ya que no duden en enfrentarse a animales más grandes y fuertes, como este grupo de leopardos que intentan cazarlos sin éxito. Esto es gracias a su piel, muy gruesa, que resiste mordeduras, picaduras de abejas e incluso el veneno de las serpientes de quienes se alimenta, además de comer miel, vallas y verduras. Un pequeño mamífero que parece el cruce entre un hurón y un zorrillo. ¡Increíble! Tiene pintada en sus alas la imagen de una araña salterina, su principal depredador, y lo utiliza como un efectivo disfraz para sobrevivir a ella. Se trata de la polilla de marca de metal del género Brentia coronígera, nativa de los bosques de la India, China y Taiwán. Su mimetismo es tan perfecto que cuando una araña salterina se topa con ella, ve a otra araña y no la ataca. Es tan eficaz que incluso los machos de araña la cortejan y bailan para ella. ¡Increíble! De todas las formas de dormir en los animales, esta es una de las más asombrosas y la realizan los cachalotes. Estos enormes cetáceos de hasta 18 metros de largo adoptan una posición vertical para dormir, y cuando lo hacen apagan la mitad de su cerebro, mientras la otra parte se mantiene alerta ante la presencia de algún depredador. Duermen hasta 30 minutos y no pueden dormir más ya que pierden temperatura corporal al estar inactivos. Un animalito que puede aguantar 90 minutos bajo el agua. ¡Increíble! Un animalito que puede aguantar 100 metros de la NBA. ¡Increíble! Gracias por ver el video.